Este es un saludo a todos los que me escuchan, a todos los estudiantes que siguen ahora su lucha. Vinimos acá con el propósito de sensibilizar a los jóvenes y mostrarles que el arte y la cultura existen para dejar a un lado el bullying, para dejar a un lado el maltrato, para dejar a un lado tantas malas costumbres que se están viviendo en estos momentos en los colegios de Colombia. Con el propósito de ver cuáles son las herramientas que podemos usar como sociedad, como comunidad educativa en este caso y especialmente como jóvenes para construir una mejor ciudad, una mejor comunidad, una mejor familia, un mejor barrio. Los estudiantes son un factor importante para la promoción de convivencia, el respeto por la diferencia y el diálogo pacífico. Mi propuesta es hacer un ambiente más tolerante con la emigración de venezolanos, creando un foro, ya que somos países hermanos pero siento que ha vuelto como una diferencia, no nos conocemos realmente. Saber que yo soy una persona y esa persona es otra, pero tenemos los mismos derechos, los mismos deberes.